Hace poco hablábamos de Terra, un juego de Friedman Fries, que es una especie de trivial llevado a más, de hecho más interesante que un trivial, donde teníamos que responder distintas preguntas y apostando en un tablero que era el mapa del mundo con algunas medidas. Bueno, pues del mismo autor nos llega Fauna, un juego que es similar, básicamente igual, pero en el mundo de los animales. Vamos a ver su contenido. Abrimos la caja de Fauna, un juego bestialmente divertido, nos dice aquí de Friedman Fries, y dentro encontramos, si conocéis Terra, encontraremos lo esperado, o sea, lo mismo, vamos, tenemos el manualillo, que nos explica cómo jugar, manual de cuatro páginas, nada más, cuatro hojas, vamos. El tablero, es nuevamente el mapa del mundo, es un tablero de seis salas, vale, nos presenta el mapa del mundo, y las cuentas, peso, longitud, altura, y longitud de la cola, curiosamente, para los animales, y aquí un resumen de las puntuaciones. Aquí un segundo manual, bastante grueso, vale, que son detalles sobre los animales, es decir, es un juego que realmente podemos aprender cosas. Y lo que nos queda, básicamente, son las cartas, que vienen en tamaño también grande, tamaño Dixit, vale, os saco una para que las podáis ver, vienen en dos colores, en negro y en verde, y funciona igual, tenemos una imagen, tenemos las tres preguntas, en este caso Periquito, cinco regiones, peso y longitud total, y aquí las respuestas. Para que esto funcione, tenemos que utilizar esta caja, que nos dejará justo la tarjeta, vale, para verlo. Y, bueno, una cuna muy buena para guardarlo todo, como veis, eso siempre se agradece, un montón de cartas, para tener variedad de animales, ya no las saco de aquí, porque son todas iguales. Y, por último, madera. Vamos a quitar esto. La madera son los cubitos, que tenemos los cubitos de los jugadores. Vale, y tenemos también cubitos negros. Y, bueno, y la ficha de jugador inicial, que me la he saltado, una especie de león en negro, y en la parte de atrás, nos dice más de 350 animales, vale, y aquí tenéis, pues, un poco todo lo que incluye, y cómo funciona, 10 años o más, de 2 a 6 jugadores, de 45 a 60 minutos. De 2 a 6 jugadores podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el mundo animal en este juego, que data del 2008. Si queréis enfundar las cartas, necesitaréis fundas tamaño Dixit, fundas especiales bastante grandes. Y aquí no es que encajen del todo bien en la cuna, pero al menos, como hay hueco, podemos ponerlas, aunque sobresaldrán un poco. Eso sí, en la caja no pegan mucho. Por cierto, no merece mucho la pena enfundarlas, porque son cartas que no manosearemos. Así que, si no queréis pasar el trabajo y que luego no se encaje bien, no es del todo necesario enfundar esta fauna.